No conozco ningún caso a nivel mundial donde si algo se trata de buscar memoria, verdad y justicia y si se trata de feminismo y no se trata de memoria, de verdad y de justicia entonces no podríamos plantear absolutamente nada tampoco porque qué otra cosa si no ejercer memoria es poder recordar quién hace qué o quién es culpable de qué qué otra cosa si no buscar justicia sería dejar de censurar cuando la censura es primordial y la censura es aplicada primordialmente a una sola persona durante tantos años y los resultados y las conquistas de las derechas son tan determinantes, tajantes y profundas ni en el caso de la búsqueda de los juicios de lesa humanidad ni en el caso de la búsqueda de los juicios por traición a la patria al invocar a poderes extranjeros y bancas extranjeras a dominar las fuerzas productivas de una nación para tener esclavos serviles mal pagos y hambriados ni en el caso de que se quiera liberar a las mujeres del yugo de la explotación se puede plantear que lo más coherente sea censurarme y menos en el contexto de expresiones que utilizan las partes porque si yo recuerdo y pienso en qué expresiones emplean las que se quieren autodenominar como feministas al respecto de cuál es la lucha concreta y cuál es el enemigo real y empiezo a revisar y a hurgar en algunas cuestiones veo que todo empieza a tambalear cuando yo empiezo a revisar cuáles son los objetivos de las izquierdas y cuál es el enemigo real veo que todo empieza a tambalear de vuelta entonces, ¿qué misterio? ¿qué será lo que está pasando? pensar 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 que la gente empiece a pensar es saludable, es bueno que la gente empiece a pensar se ve que hay muchos que no quieren que eso ocurra pensar